Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mis sueños adorarla por una eternidad Volver a ser el niño de ese tiempo atrás Pues el cielo llegó y la estrella nació Muy querida y respetada, una dama y una dama de verdad Aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan lento Donde llevo tan adentro Que la muerte no se va No nos entiendo Donde llevo tan adentro Seguridad Donde llevo tan adentro Y aunque pase tan adentro